A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, órale ahí va Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos mis bebés Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el vallón Si pudieran estar a mi altura pues tendrían que pasar muchos años No pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me han costado manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalarme al túnel No me admiro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también se llegan al túnel Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Y de arriba no más me divierto Pues me gusta que a mí se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegan hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no buscas grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol